Hola, gracias por acompañarnos, yo soy Dana Molina y esto es No Te Alertas Telemundo. El fiscal del distrito en Pueblo dice que el crimen en la ciudad está fuera de control y tiene una idea para combatirlo. Jeff Costner propone un aumento de impuestos para contratar a más policías. Esto después de que Devin Clark, de 26 años, fuera baleado afuera de un bar en Pueblo el pasado fin de semana. El exalguacil del condado, Dan Corcentino, dice que el tener a más personas es clave para resolver el problema. Según líderes con un impuesto, el departamento podría contratar hasta 50 oficiales nuevos. Amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.